Bueno, reacción nacional estudiante Suscríbanse, me gusta y todas esas cosas Dale viejo, vamos a empezar a crecer de verdad Vamos a empezar a crecer de verdad Amarilla, hermano, amarilla Ay, Rochette, miren Está jugando bien nacional Buena actitud, buena actitud Lo que nos faltó contra VL, está Bien, Teresa, bien, Teresa, bien Te volviste, hay que tirarse, viejo, hay que tirarse Ellos se tiran, nosotros no nos tiramos Se me parte la cabeza, oigo Uuuuh Con bar eso Las manos le das Las manos le das, te pegó una plancha por usted Bien, Ocampo Bien, Ocampo Bien, Ocampo Claro, así hay que jugar, viejo Dale, Monceo, no te la cobre solo Ahí, ahora Bien, Marichal Amarilla, hermano, amarilla Amarilla, hermano, claro Amarilla Amarilla, hermano, claro Uff Dale, Monsegrio, dale Por favor Por Dios Monsegrio Sos uno menos Fao, Fao, Fao Fao Bien, 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 Rochette Igual creo que sea afuera Pero está jugando un partido de Copa Nacional Contra Bele Hoy entramos con toda Hoy entramos con toda Y ahí se hay que pegar Se pega Hoy está atento Nacional Pegale Pegale, Monsegrio Pegale, Monsegrio Pegale Es todo lento Está jugando bien Ocampo Pegale ahí Y tac Diez minutos Diez minutos Diez minutos Demoran, eh Pegale Increíble como juega estudiante, eh O sea Un equipo Que le atira al área De donde sea O sea Radísimo Fue clara falta Contra Coelho Vos Fue clara falta Contra Coelho Hermano Que lateral Que mete, vos Rochette Sin rebote Espectacular Es FAO Es FAO Es FAO Viejo No cobras nada Colombiano Es FAO Y si Colombiano Empezá a cobrar algo Hermano Empezá a cobrar algo Es una vergüenza 15 minutos Matás Digo Que es ese centro Que es ese Eso Da vos Pará hermano Sacá una tarjeta Sacá una tarjeta Vos Miren Lozano Miren Lozano Lozano en el campo Monseglio Por favor Por favor Un pase Un pase Un pase Ay Nos olvidamos De la pelota No No puede ser 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 Ni siquiera Se lia O sea Estamos ¿Qué es eso Boludo Todo un flipper Boludo Todo un flipper No puede ser No puede ser Por serio Sos una pija Hermano Ay no 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 Es que hace Todo mal Todo mal Estamos jugando Con uno menos No Es que es imposible Que Monseglio Se le haga uno de blanco Es imposible Bueno vale Vamos nacional ¿Qué haces? Amigo Tiene para pegarle Tiene para darle un pase Bien y le da un pase A tres kilómetros Vos Monseglio Vivís en un country La concha de tu madre Qué bien Está jugando muy bien Lozano Muy bien Pégale al arco Monseglio Pégale al arco Por favor Te lo pido No podés ser Tan hijo de puta Ponés a Faunde Por favor Sácalo Sácalo Monseglio Qué crees Qué peor Puedes jugar Que hoy Para que sigas jugando En el partido Qué debe hacer Matar a uno Todo lo pase mal Todas las que le quedó Para pegarle al arco No le pegó Sácalo Sácalo Ni lo marcan Los estudiantes Porque no No le pega Ni lo marca Sí Claro Termin El que sea Por Monseglio El que sea Es que se pega Guerito O sea Monseglio Se saca Solo Gol Pero Mete Cómo lo vas A gritar Antes Cómo lo vas Cómo nos roban Cómo nos roban Cómo nos roban Un penal Y una roja Siempre nos roban Estudiantes Siempre nos roban Siempre nos roban Lo de estudiantes Es una vergüenza Es una vergüenza Ya siempre nos roba O sea Para mí era roja Para Suki Tenía amarillas Se tira barrera abajo El juez El juez Ni nada O sea Da ley de ventaja Una ley de ventaja Que era roja Penal Que no cobran Que es penal Clarísimo Siempre nos roba Estudiantes Siempre nos roba Qué onda hermano